Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Esta semana les traigo un video un poco diferente. Son 5 artículos que les quiero compartir como ideas de cosas que les pueden comprar a sus seres queridos. Ojo, en específico, mujeres en tu vida, que son cosas que he recibido en navidades pasadas que me han encantado y me parece que son excelentes ideas para regalos que puedes regalar. Así que si quieres ver cuáles ideas tengo, sigue viendo este video. El primer artículo que tengo es un perfume. Mi perfume favorito es este. Este perfume es de una diseñadora que se llama Elisab. Es un perfume súper floral y un poco más dulce y más maduro. Se diría, digamos, mi prima ya sé que es como de viejita, pero a mí me encanta. Yo miré qué notas tenía, digamos, qué esencia, cuáles eran las flores que tenía y decía Orange Blossom, Jasmine, que debe ser Jasmine, Patchouli, Flores Blancas, Setherwood y Miel y Rosas. Entonces, prácticamente es como las notas del perfume. Para mí, a mí me encanta que me regalen perfumes, así que un perfume es un excelente regalo, pero tienes que tener mucho cuidado, tienes que observar mucho a la persona a la que le va a regalar el perfume. Mira los perfumes que ella usa o las notas o el tipo de perfume que le gusta. Si le gusta más dulce, si le gusta más fresco, te puedes llevar por eso para comprar el perfume que le quieres regalar. Entonces, prácticamente observa qué perfume se ha usado en el pasado o cuáles se está usando en el presente y con eso te puedes pasar para comprarle uno nuevo. Así que este me lo regaló mi esposo hace creo que un año o creo que fue mi madre la que me lo regaló. Y hace como dos años o un año, no estoy segura. Y me encanta, prácticamente lo uso casi todos los días, ya se está acabando. Pero les quería compartir este como el primer artículo. En el segundo artículo les tengo unas aretas. A mí me parece que las joyas son regalos perfectos para las mujeres a quienes no les gustan las joyas. A mí estas aretas me las regalaron hace muchísimo tiempo. Las compré en una tienda que se llama Gatsby Jew en Nueva York. Son un poco más costositos, o sea, que son como unas areticas que siempre son como para guardarlas muchísimo tiempo. Pero tú no tienes que gastar mucho. Es un regalo que puedes comprar desde cualquier precio hasta cualquier precio. O sea, no tiene que ser algo caro. Le puedes comprar una pulsera, unas aretas, un collar. Yo pienso que lo importante es que sea del estilo de la persona, que le vaya a gustar y que te guste a ti. Entonces, a mí me parece que joyas es una opción buenísima. Ok, continuando con un artículo con el que yo no puedo vivir, o una cosa con la que yo no puedo vivir sin, que no puedo vivir sin ella, son gafas de sol o lentes de sol. Yo soy una persona que me encantan, las colecciono, me parece que le dan un toque como que es lo que hace tu atuendo o cuando te estás vistiendo, como lo que le da el toque al look. Y estas me las regalaron hace ya tiempito. Estas son unas Persoles, son de una marca italiana. Pero me encantan, me parece que van con todo. Y sí, entonces este es mi tercer artículo que les quiero compartir o idea. Hay gafas que son súper clásicas. Yo tengo estas, tengo unas Ravens que son como estilo Aviator, que prácticamente le quedan bien a todas las personas. Obviamente mira el estilo de la persona al que se la vas a regalar y me parece que unas gafas y más que todo que sean un poquito más finitas son cosas que la gente por lo general no gasta mucho dinero en ellas y le encantaría recibir como regalo. Entonces ahí está mi tercer, mi tercera idea. Para continuar con el área de los accesorios, les quiero compartir estos zapatos. Estos son de una marca que se llama Vinscamuto. Estos me salieron actually baráticos, como 70 dólares por ellos y me parecen un regalazo. Son unos, son súper prácticos, son bonitos, te pueden combinar con todo y son cosas que la verdad, si le compras unos zapatos de esos a tu tía, a tu hermana, a tu novia, a cualquier persona que le estés comprando el regalo, pienso que le van a gustar. Obviamente, como ya les he dicho en los otros artículos, tienen que ser más como en el estilo de la persona, pero yo pienso que más que todo zapatos para salir o alticos son perfectos como regalo, porque, digamos, nosotros tendremos mucho a comprar zapatos que vamos a usar todos los días, pero no zapatos que vamos a usar para salir. Así que un par de zapatos o un bolso que sea especial, que sea más bonito, es una buenísima idea para otro regalo. Para finalizar, les tengo este kit. Este kit es un kit de... ¿Cómo se dice? Uy, se me está olvidando la palabra. Ahora, como de cuidado de piel, tiene todo el... como todas las cremitas de una sola marca. Esta de marca se llama Dermalogica. Es una marca un poco costosa. Y por eso es que me parece este un buen regalo. Antes de que una persona tenga que comprar cremas caras, más que todo, una persona que se cuide mucho la piel, este sería un regalo perfecto, ya que puede probar los productos antes de comprarse un producto más grande que a lo mejor no le va a funcionar. Así que estos kits son buenísimos como regalo. Los puedes conseguir de casi todas las marcas y en una forma más económica. Esto me costó como 40 dólares y trae prácticamente todo el régimen o todos los pasos de las cremas. Y me parece que si veo resultados, entonces ya me puedo comprometer a comprar las cosas que son de tamaño más grande, que son más costosas. Entonces, cualquier persona que le guste el maquillaje, que le gusta cuidarse la piel, este es un regalazo. Así que con esto termino el video. Espero que les haya gustado el formato de este video. Este video es un poquito diferente a los que he estado subiendo últimamente, pero les quería compartir mis ideas. Me parece que este es un video que le puede ayudar a personas que no tengan ni idea de comprarle a sus seres queridos. Así que si te gustó el video, no olvides darme unas manitos hacia arriba, suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!